Ya con el nene no se rima, no lo hace ni uno, yo nunca practico, igual yo los desayuno, ey Bebé lo estás re mal machacando, machácalo bien Saquemos esto, ahora lo que estoy pensando es Ya te crees la chef Ahora lo que estoy pensando de esto es donde lo vamos a machacar, ¿será aquí? Considerando que ya no vamos a hacer carne Que si vamos a hacer carne, bebé Bebé, ¿pa' qué? Prima como una salchicha, sabe mejor ¿Cómo va a saber mejor una salchicha? ¿Sabes qué es lo que yo estoy pensando? En la gente que desde sus hogares están intentando hacer la receta Y no tienen un pedacito de carne en estos momentos Ay, bebé, Dios mío, a mí no me hay gente de Montería, a mí me hay gente de Medellín Entonces, bebé, la gente que no tiene carne en su consideración Bebé, todo el mundo tiene carne, y el que no tenga, pues, lo hace sin carne ¿Sabes qué pienso? Deberíamos hacerlo Eso me hace acordar cuando yo veía Artac-Tac cuando era chiquito Si, pues, decía que podíamos hacer todas las cosas de él Y esa con nos sacaba puros lapiceros extraños Y puros colores así, tú súper distintivos ¿Tú llegaste a hacer algo de Artac-Tac? Bebé Ese hijo de... Cree que uno tenía el pegamento triple extra Y una de qué mierda El plátano se cocinó súper bien ¿Qué? Está bien cocinado el plátano Me dio calor y todo Mira, mira, uff, qué delicia Está súper caliente, no vayas a tocarlo Bebé, por favor, es una suprim de dos millones y medio Que también yo sé que uno es millonario, pues, si uno tiene dinero Pero tampoco para tratar así las cositas de uno O yo te trato así tus checheres ¿Sabes qué me ofendió? ¿Qué? Cuando me dijiste, yo no sabía que tú te comprabas cosas así de caras Pues que la otra vez salió con unas paradas Yo decía, imposible Pero tiene que ser triple A No, bebé, yo confío mucho en tu capacidad monetaria Bebé, ¿tú crees que tú podrías, en un caso hipotético De que yo me enfermo mucho, mantener mi estilo de vida durante un año Porque estoy muy enfermo? Sí ¿Los chicos escucharon ese chiste? No, es un chiste, el mejor de la noche ¿Tú crees que yo no tengo un plato para sostener tu estilo de vida? Ay, bebé Ay, mi amor Ay, Dios mío Mira, cuando en diciembre ¿Qué? Tú vayas, estés viendo mi camioneta, mi G-Wagon Bueno, yo confío en ti, la verdad Cuando veas mi G-Wagon, nunca volverás a dudar Cuando veas tu G-Wagon, me la parqué al lado del Ferrari, porfa ¿Qué? No, nada Mi amor, mira, mira cómo se ve cocinado Si estás viendo ¿Qué? Uy, ahora sí, le falta un poquitico y ya Mi amor, ahora sí está cocinado Le tiro este ajo ya, vea Ya, tírale el ajo Mi amor, ¿qué hiciste con el ajo? Lo desaparecí, ¿no? Se te salió todo No, bebé, lo desaparecí Bueno, dale, échalo Ay, esto está muy chévere ¿Sabes qué, bebé? Esto lo debería... Ah, bueno, vamos a decir de una vez lo que vamos a hacer Para después Para lo que vamos a hacer después Ah, cuéntalo Bueno, ¿cuántas personas somos? Bebé, pero se supone que queremos hacer algo ¿Cuántas personas somos, muchachos, que a mí no me carga? Me quedo desactualizado Bueno, somos 77 mil personas Bueno, entonces 77 mil personas vamos a dar un anuncio parroquial en este momento para todo el público Este stream de cocina en realidad lo hicimos Como para que más gente estuviera para hacer el segundo stream El segundo stream que vamos a hacer de cocina Va a hacer un stream con una olla gigante Y vamos a hacer un stream cocinando De pronto hacemos zancocho o algo así bien grande Y adivinen qué Se me abrió el corazón Primera vez humilde yo, literalmente Vamos a hacer un stream haciendo una comida grande Y tras de eso nos vamos a ir Después de haberse hecho una comida súper grande con todos los muchachos Para el río Medellín A repartir comida a toda la gente que vive en ese río Y si eso es chimba lo podemos hacer muy seguido Eso es bonito Eso sí, un aplauso para la producción, por favor Eso es muy bonito Pero creo que sería más bonito Porque lo que queremos es hacer bien No mal, ¿verdad? Sí Que yo no cocine Que mejor alguien más cocine No, bebé La idea es la sazón de la madre, bebé Y tú ya sabes que tienes ahí algo en el estómago Que todavía no podemos decir mucho Tú ya sabes que hay algo ahí Cinco dieras porque hubiera algo ahí ¿Qué? Ay, ay, ay Bebé, yo siento ¿Saben qué? Si cuando yo quede embarazada Yo no te voy a decir a ti Yo lo voy a decir Porque siento que a ti se te va a salir Y tú vas a hacer como que Como que yo te voy a decir No le digas a nadie De repente stream muchachos Voy a ser papá Eso va a ser el primer stream que yo haga Apenas me entero Con la mano Prendo desde el celular en la cama Ah, que lo apague Ya Ah, bueno Ya está súper bien Quedo honorado en su punto Vean, yo estoy seguro de algo Si ella queda embarazada Yo voy a saber Sin que ella me diga Bebé, el problema es que ¿Te acuerdas que yo siempre le he dicho Mira que estamos conectados? Sí, claro Yo por eso es que lo siento Yo por eso es que lo siento Pero, bebé, tú no puedes decirle a nadie Porque pues uno quiere vivir obviamente En paz y tranquilidad Y nuestro trabajo tiene todo menos paz y tranquilidad Ay, bebé, pero es que tú tienes que acostumbrarte a la gente No, no es que me acostumbre a la gente Pero es que una está loca Una está sensible Una está hormonal Y tú imagínate la gente echándole uno mierda Y uno todo loco y hormonal Ay, no Ay, yo no sé Yo siento que no Pues no importa, ¿no? ¿O qué? No, yo digo que hay que esperar Y luego ya pues lo decimos Uy, parce A mí me ha pasado, bebé Es que la gente es tan hipócrita, parce ¿Por qué? Te voy a contar dos cosas Que yo les iba a contar en stream Porque iba a tirar mi A ver Que nos pasó en la hacienda Nápoles Bueno, en la hacienda Nápoles, bebé Había mucha gente ¿Qué vamos? Espérate, para dar indicaciones Ya tienen sus plátanos así Ahora lo que vamos a hacer es machacar ¿Listo? ¿Eso era todo? Sí Bueno En la hacienda Nápoles Había mucha gente que estaba pidiendo fotos Y la gente era bien El caso es que esa mierda Son como a 40 grados Bebé es el lugar más caliente En el que he estado desde que nací Pero el más caliente, de verdad El caso es que, bueno, muy caliente Y uno daba fotos, fotos, fotos Y me llegó una gonosa Que trabaja allá Que todos los días está ahí al gran hijo Justo cuando yo acabo de dar Como qué? Uy, cuántas fotos yo había dado ya Por ahí una Papi, por ahí unas 150 fotos Y llega y dice ¿Qué? Me va a dar una foto Se va a agrandar Y se sienta de una Y yo le dije Papi, ya terminé de dar fotos No he podido ni tomarme un granizado Que me estaba tomando Y el man se sienta Ay, te han tocado con una foto Dice Y le dije Párese y váyase Y dice Marica, se paró y se fue Y que hay gente que no te siente Y se fue a hablar mal A los amigos A decir que yo era un agrandado Ahí yo me di cuenta Que uno nunca debe pensar En una sola opinión Si me entiendo Uno saber cuál fue el contexto De las cosas Sí Entonces imagínese Uno después de dar Una cantidad de fotos Y el hijo de No es capaz ni de pedir el favor Llega como exigiendo Entonces me pasó una vez esa Y la segunda me pasa así ¿Viste? Cada vez que yo daba una foto allá Se llenaba el lugar Como que todo el mundo Estaba esperando que yo diera una foto ¿Cierto? Ajá Entonces llega una pelada Y me dice ¿Me puedes dar una foto Y un saludo para mi novio Que tiene dolor en el pie? ¿Te acordás? Yo le digo Yo le doy la foto Pero el saludo La verdad no Estoy en piscina Estoy parchando Un saludito no Ay, pero es que le duele el pie Yo estoy seguro Que se va a recuperar Tranquila Un saludo no se lo va a curar ¿Sí o qué? La vieja le toma la foto Y después va Y le dice a la amiga Ay, yo no sé ni por qué Me tomé una foto con él Ese mamá me cae re mal ¿Sabes quién estaba ahí? Justo estaba ahí Camilo Ay, joder Ay, la zarandió La cogió por detrás Y le dijo a su poco Le dijo Venga, usted por qué es tan hipócrita Porque bebé Se vino así mirando el piso Toda mansita Yo pensé hasta que me iba a chupar De verdad Se vino mansita Y yo digo Parse, cuántas veces no será así ¿Cuántos haters no lo ven a uno Y le piden una foto Y después se hacen los santos? Sí, hay gente que es hipócrita Entonces Cuando uno ve esas mismas cosas Y las vive en persona Pues uno por qué Se va a poner a prestarle atención A gente así ¿Sí me entiende? Tienes toda la razón Bueno Pero ya te dije Que el problema No son los comentarios de la gente El problema es que Una onda hormonal Y loca ¿Sí me entiendes? Entonces como uno está sensible Hormonal De pronto le afectan cosas Que antes no le afectaban Pero es por la condición Del embarazo Entonces Por eso yo pienso Que deberías Estar Callado Con la información Yo igual voy a estar callado Con esa información Mi amor Yo siento que se te va a salir ¿Qué es o no? Sí Yo siento que lo vas a decir Primera carne Esas son técnicas de culinarias Es más Toda la gente en este momento Que tenga Alguien que siga en Instagram Y no esté en Cartagena Papi Dígame Decirle que esa es Cartagena en este momento Está activo Que con no estar enamorado De alguien Y que suba En este momento No estaba en Cartagena Qué tristeza Parse En este momento Estás al viajar Allá en Cartagena Hay muchas en Cartagena Bebé Obvio Supuestamente están allá Tomando así unas fotos Para Avon Bebé ¿Alguna vez a ti te la han hecho? Pero de una manera Que tú digas No, nunca Bien pendejo Yo creo que jamás Nunca me han sido infiel Pues yo ¿Tú sientes que es que Hay gente que tiene Como energía De que le peguen cachos? Yo siento que hay gente Que no logra Eh Bebé Yo creo que Para que a ti No te monten cachos Primero te tienen que respetar Sí Y yo siento que Entra a A mí me respetan Y yo siento que una persona Enamorada no pega cachos La verdad Siento que una persona Enamorada no pega cachos Yo siento que nunca Me han sido infiel La verdad Digo siento Pues es lo que siento Si me han sido Pues normal Yo también he sido con Aida Por ahí tres veces ya Cuatro Realmente Cuatro Mi amor Mi amor ¿Tú qué piensas que pasaría Si tú me pegas cachos? ¿Crees que te perdone? No Yo no haría esa mierda ¿Para qué va a ser eso? Pero la verdad O sea ¿Qué sientes que pasaría Si tú me pegas cachos? Depende ¿De qué? ¿De con quién ¿De con quién? Y la razón También No Yo siento que bajo ninguna circunstancia Yo como que Entendería que me pegues cachos Yo creo que sí Te pongo una circunstancia A ver Ponle que digamos Yo tengo que ir a hacer Un negocio en Miami Ajá Un tiempito Por ahí tres meses Ajá Y a los tres meses Pues yo ya me siento Muy agobiado Muy solo ¿Sí me entiendes? Por la presión social Ajá Se montó encima de uno Y te brincó así encima Ajá Y tú no lo pudiste controlar No, si uno lo pudo controlar Pero ya ahí no había retorno Ajá Listo ¿El motivo? No ¿Y si uno estaba muy triste? Tampoco Yo siento que si tú me pegas cachos Prefiero Que me dé una hijuelta De presión Que yo sienta Que me quiero tirar por un balcón Que perdonarte los cachos Bebé Pero tampoco así Te lo juro Pues yo siento que eso también Es muy exagerado Muy drástico No, yo no te perdonaría Pero ni por el hijuelta Porque siento que yo soy como Muy relajada Muy abierta Y muy, ¿sabes? Chévere Sí Como para que me pegas cachos Siento